Ah, ¿por qué pongo el pasico en duro en lo mismo? Sí, claro. ¿Qué es la perra, amor? Estaba estudiando el muro que ustedes traen. ¿Qué es la perra? Por toda esa habilidad tuviera... Era un pecho de seis. Loco, no se podía ahí. Se lo hizo y lo sacaba. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ve ahí!